Abogado, ahora sí, cuéntenos, ilústrenos, infórmenos qué es lo que está pasando en las leyes en el tema de migración, abogado. Bueno, ayer la Corte Suprema de los Estados Unidos publicó una decisión cual dice que si una persona tiene TPS, no puede arreglar aquí por medio del ajuste de estatus si entró ilegalmente. Necesita una entrada con inspección, o sea, legalmente, para poder arreglar aquí. Si no, pues tiene que arreglar en su país, quizás sería sujeto a un castigo de 10 años por presencia ilegal de más de un año. Pero la Corte dijo por decisión unánime que una persona que tiene el TPS no puede arreglar aquí en los Estados Unidos simplemente porque tiene TPS. Si el Congreso lo quiere cambiar por medio de legislación, pues que lo hagan. Pero ahora tenemos a esta decisión es unánime porque fíjate, Conejo, anteriormente una persona, por ejemplo, en California bajo el circuito noveno de apelaciones federales podía arreglar simplemente porque tiene TPS y tenía un hijo, por ejemplo, ciudadano de 21 años o más. Aquí en Texas, bajo el quinto circuito, no, no podían hacerlo. Así que por eso la Corte Suprema decidió aceptar esta apelación y nos acaba de decir no se puede arreglar aquí simplemente porque tú tienes TPS. Guau, ¿y esto a qué surge? ¿Cómo está siendo aprobado? ¿Por qué? Sí, o sea, como diría la canción, íbamos bien ¿y qué pasó? Íbamos muy bien, pero personas en Texas no podían aplicar para ajuste de estatus y tenían TPS. Personas en California sí, así que había esta diferencia. Y la Corte Suprema resolvió esto, pero fue en contra de los inmigrantes. Sabemos que el TPS termina en octubre, pero por lo pronto la Corte ha dicho si tú tienes TPS no puedes arreglar aquí, necesitas haber entrado legalmente con infección. Hay que hablar con un abogado de inmigración para ver si tú calificas de otra manera de poder arreglar aquí. Ah, ok, estamos con el abogado J. García, abogado de inmigración. Abogado, ¿qué más está surgiendo en el ámbito de inmigración, abogado? Bueno, conejo, tenemos algo muy importante. El presidente Biden anunció una orden ejecutiva, una orden, un cambio a las regulaciones de inmigración que ahora le da discreción a los abogados del gobierno terminar o cancelar, quitar un caso de deportación si la persona tiene ciertos méritos. Por ejemplo, si la persona tiene otra manera de arreglar, quizás por medio de un hijo o una hija que están en las Fuerzas Armadas, si la persona es residente permanente desde hace muchos años o si tiene vínculos aquí en los Estados Unidos, si cuida a una persona enferma, anciana, si trabaja, paga impuestos. Todos estos factores se pueden tomar en cuenta posiblemente para terminar o parar una deportación. Y esto es muy importante porque bajo el expresidente Trump, los abogados del gobierno no tenían nada de autorización de unirse a un pedido para terminar un caso de deportación. O sea que no tenían discreción en nada. Ahora sí lo tienen y esto le va a ayudar a mucha gente que está en un caso de deportación. Así que hay que hablar con un abogado de inmigración. Yo tengo dos casos para un juicio el mes próximo y vamos a ver si podemos usar esta discreción del procurador para terminar ese caso de deportación. Abogado, no cabe duda que hay que estar bien asesorados con un buen abogado que esté informado porque esto cambia diario, ¿verdad abogado? O sea, de un de repente surgen cambios en la ley de inmigración y un abogado debe estar preparado como el abogado J. García que está al tanto de los cambios y de repente discrepancias, hay cosas que van en contra de nosotros, otras que podemos agarrar a nuestro favor, pero cómo saber si realmente puedes aplicar o tomar ventaja de algún cambio en la ley o alguna discrepancia, pues tiene que estar asesorado con un buen abogado como el abogado J. García. Abogado, su número telefónico para que la gente que nos está viendo, que la gente que está escuchando pueda llamarle y asesorarse con usted, abogado. Bueno, conejo, estamos a la orden, estamos contestando teléfonos ahorita. Si nos llaman al 866-ARREGLA, es igual que marcar el 866-277-3452. 866-277-3452. La Zeta.